Que creo... Señorita, la gelatina, la gelatina ya la ha chorreado Ay, no sé qué decir Qué vergüenza, me voy Recién no se... No puse antivirus a mi PC Chévere, burlón Saludos a todos mis reales que están compartiendo Me ayudaría muchísimo gente, eh Porque la verdad que hoy día estaba muy... Estaba muy... Estaba muy triste, amigos Y Anades como antes Los views bajos Mi Hoon me tiene que hostear para subir los views Amo bajo, qué vergüenza Que Hoon venga y vea que solo hay 200 Dios mío Mamá, mamá, ¿por qué no me dijiste que tenías una cita Y que yo estaba en la lista de invitados? Mira cómo estoy, estoy como de farra Ay, estás hermosa, hermano Ay, pero yo no voy a ir a un restaurante peruano A comer ceviche con un stop Yo tampoco sabía Yo tampoco sabía lo que iba a pasar Yo siempre... Pero tú estás elegante Guapa, hermosa, churra como siempre Ah, bueno En la movie Vamos a poner un poquito de música Un poquito de música Que quiero que sean testigos Todo lo que voy a hablar en este momento, señores El DJ Marshmallow Que esto no quede en el viento Sino que esto lo escuchen Cielo, mar y tierra, señores Porque en este momento Voy a demostrarle a la señorita de Bibi Que yo soy el hombre correcto para su vida Escucha cuando estoy hablando de un solo Prosiga, 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 patro Lo escucho, lo escucho A ver Disculpe, disculpe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mételo, mételo, mételo Está bien, señor Un arrocito, un arrocito, un arrocito Un arrocito en el esófago Dedícale todo lo que te dije Un arroz, un arroz en el esófago Un pedazo de carne, pues Un pedazo de carne en el esófago ¿Me escuchas, Bibi? Sí, 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 lo escucho Sí, sí, mantén la presión a eso Bibi Sí Quería decirte Que desde que te vi llegar Es como si vos fueses La oportunidad Dentro de tanta oscuridad Vos sos como la oportunidad De poder vivir De poder reír De poder llorar De felicidad Con vos quisiera morir Con vos quisiera estar Y si vos no estás conmigo Que la vida se me acaba ya Vos sos como un pajarito Que llegó a mi vida, pues Y me picó en el corazoncito Y de ese día Jamás volví a ser el mismo Vamos a ver qué dice Estas rosas son para vos Espero que vos, en serio Me entendás que yo me he enamorado Perdidamente Y todas las tonterías Estupideces Que alguna vez yo las haya hecho Te pido perdón por todo eso Soy un hombre inmaduro, ¿sabes? Un hombre inmaduro Que no conoció el amor Pero que estoy a punto De conocerlo con vos Y me gustaría Caminar este camino Tan difícil de la vida A tu lado, preciosa Nada más voy a decir Soldado caído Hermana, no piensas decir nada Es que me dejo sin palabras Yo creo que Hermana, no es lo mío Le quiero agradecer Por todo lo que hizo por mí el día de hoy Y pues quiero que sepa que Lo que hizo ayer Quedó en el pasado Y confío en usted Que me va a respetar Y que no se va a repetir Yo te lo prometo Y te lo puedo asegurar Te doy la palabra De un hombre enamorado ¿Me entiendes? La palabra de un hombre Que ha conocido el amor Con vos De un hombre Que no piensa perder La mejor oportunidad Y su vida debe ser feliz Ay, patrón Yo me voy a permitir Ser feliz León a Leo Leo ¿Dónde estás, Leo? Leo Poneme la música, Víctor Señorita Vivi Vos ¿Desearía ser mi novia? Acepto Uy, no ¿Qué? 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 Estaba llorando, señor Un ratito Yo soy hermana Pero tú no tenías ya Compromiso con otra persona ¿Qué? ¿Qué? Ayara, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Compromiso con otra persona? ¿Con quién? Perdón Domingo, hermana No, no, no Como incentivo Creí que teníamos algo especial también, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué compromiso con otra persona? Vivi, ¿a qué te referís? No sé Dígale a ella Que no me haya que No me haya que Son levianas, son levianas ¿La tigerencia? Que no me haya que cortas tela, cortas tela Son levianas, por lo que he entendido son levianas No, no, no No me haya que ser Pelasas No, no, me he confundido Pelas sésped, pelas sésped Me confundí, patrón, me confundí Perdón, perdón Era mi otra hermana Eso de hermana es mentira Era mi otra hermana Un poco rarito, un poco rarito, ¿eh? Ya sé, ya sé No sé qué pasó Eh, quería decirte, Vivi Música off, música on Escucha esto claro y preciso, Vivi Te voy a decir cómo son las cosas ¿Cómo? En la vida hay dos cosas que... Ok, voy a llorar Uy, no ¿Qué pasó ahí? Uy, este es mi momento ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi hermana? Mi momita ha llegado ¿Qué le hiciste a mi hermana? Más bien dicho, más bien dicho que me hizo ahí a mí ¿Qué le hiciste a mi hermana? Dijo, dijo que le había gustado el patrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Muchachos Código Po, código Po Código Po, todos juntos Yo solo quiero que yo solo quiero que Leo me quiera A ver, Leo, pedile disculpas Si no código Po, muchachos, todos Pedile disculpas O sea, ella dice que le gusta otra persona Y yo tengo que pedirle disculpas Señorita, aclare las cosas ¡Aclare las cosas! ¡Oh, Leo! 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 Mi patita, o sea... ¡Oh, Leo! ¡Oh, Leo! ¡Oh, Leo! Disculpenme Los nervios Cuando me dan nervios Se me afloja el estómago Disculpenme Sí, es verdad ¡Uy! Señorita, y Chande, ¿no ha pensado en Chande? ¿Qué tienes que decirle a mi hermana? Señorita, yo también estoy soltero No, yo no te quiero a ti Yo no te quiero a ti Vete, vete de mi vista 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 Ya vio tu Instagram, Chande Ya vio tu nariz, Chande ¿Quién lo mató? No, tampoco lo mató ¿Quién lo mató? No, lo desgraciaron ¿Quién lo mató? Lo desgraciaron No, loco No No lo tengo muerto, loco No, y lo peor es que me he manchado mi pie con su sangre Me he manchado mi pie con su sangre Nada, me he manchado mi pie Es mi camisa dolce No Huele a pota ese Chande Hermana, ¿sabes como uno se levanta de aquí? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! Su espalda, su espalda Hermana Ya, ya, tranquilo, tranquilo Ya, tranquilo, ya, tranquilo Uy, lo ha... Oh, le ha hecho 200 huecos Le ha hecho en el cuerpo Uy, no, ya no se mate Ya no se... Levantale que no se mate Oh, Yara, ¿qué fue? Uy, Yara, Yara, Yara Escuchadme, escuchadme, este... preciosa ¿Sí? ¿Qué pasa? Estoy muerta, creo Está muerta tu hermana Te estoy llevando Muchachos, quiero que me respeten Esta mujer Esta mujer es mía, ¿saben? Pero tiene que soltarla Pero... Tiene que soltarla A su hermana, ¿sabes? Ya, Leo Ya, Leo Leo, le río, le río, le río Sabu Poneme la musica, Victor Poneme la musica Que quiero terminar de decirle las cosas como son A la señorita Bi, 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 bi.... Uy, pensé que era mi hermana Su cuello, se rompió su cuello, creo Se rompió su cuello A ver, me duele un poco el... Señorita, creo que está con su menstruación, señor. ¿Su hermana? Creo que necesita seguir al baño. Creo que es su menstruación, señorita. ¡Qué guayza! Señorita, se le ha bajado la mermelada. Creo que... Señorita, se le ha bajado el quaker. Creo que... Creo... Señorita, la gelatina, la gelatina se le ha chorreado. Ay, no sé qué decir. Qué vergüenza, me voy. No, no, no. Se le habrá bajado la fuente. ¿Qué habrá pasao? Bueno, poneme la música, poneme la música. 3, 2, 1... ¡Bah! Es mi momento, es mi momento. 3, 2, 1... Señorita, ¿quién lo bajo? Dime nomás, ¿quién lo bajo? Valeo. Bibi. ¿Qué has hecho con mi nombre? ¿Sí? Vivir la vida con vos es lo que yo deseo. ¿Qué hiciste con mi nombre? Estar con vos es lo que yo anhelo. Vuelve aquí. Y con vos viajaría en el infierno. Pelearía con el demonio. Y te rescataría para llevarte al cielo. ¿Cómo puedes estar viendo matrimonio cuando Leo se muere? A ver, señor... No me dejes ser romántico. Recoge ese cadáver, por favor. Ya lo ponte arriba. Ya lo ponte arriba. Mediac individuos. Y si.